El Mundial 86 fue el momento más alto en la historia de Diego Maradona y de la selección argentina. Maradona fue la figura del torneo marcando 5 goles y dando 5 asistencias para llevar a Argentina a lo más alto del mundo. Más allá de los goles y asistencias logradas en el Mundial, hoy quiero repasar algunos lujos que me gustaron y que casi nunca se recuerdan al quedar opacados por los goles. Así que elegí 10 jugadas para compartir. Número 10 En el partido más icónico del Mundial, donde se enfrentaron a Argentina vs Inglaterra, Maradona, apenas empieza el partido, tira este taco estando en el aire. Un lujo que avisaba de lo que estaba por venir. Número 9 El debut de la selección argentina en el Mundial frente a Corea. A Maradona ya lo estaban matando a patadas durante el partido cuando llega esta jugada. Maradona controla, tira un caño y el jugador coreano que le mete una piña en la cara literalmente. Argentina terminó ganando el partido 3 a 1 y este fue uno de los partidos más brutales contra Diego. Número 8 Segundo tiempo de la semifinal entre Argentina-Bélgica. Tras un corner de Bélgica, Maradona hace esto, sombrero en el área y sale jugando. El superdotado del fútbol argentino, Ricardo Bochino. Ah, claro. Un gran gobierno de la espera maradona. Un espectáculo aparte este pequeño gigante del fútbol argentino y mundial. Número 7 Tercer partido del Mundial y Maradona vs 3 búlgaros que no lo pueden parar. Dribbling mágico de Maradona vs Bulgaria, dejando a 3 jugadores en el camino. Número 6 Maradona vs Corea. Otra vez vs Corea, otra gambeta, se gambetea 1 o 2 y falta. No lo podían parar a Maradona en este partido los coreanos. Número 5 En el puesto 5 elegí el taco mítico de Maradona. La foto histórica de Diego saltando y tirando un taco frente a Bulgaria. Número 4 Semis del Mundial vs Bélgica. Jugada genial de Maradona. Controla y mete un pase espectacular, con una simpleza increíble. Número 3 Octavos de final vs Uruguay. Una de mis jugadas favoritas de Maradona. Maradona imparable de nuevo, le deja el gol servido a Pasculli, que no llega a marcar. Número 2 Cuartos de final. Inglaterra pone el 2-1 del partido y Argentina tiene que sacar del medio. Maradona saca de esta manera, con pura magia, tirando una ruleta espectacular y pasando entre dos. Número 1 Final del Mundial, Argentina vs Alemania. Maradona hace una jugada increíble que dejó esta foto histórica y después le hacen un penal no cobrado por el árbitro. Suelta no va a pasar por afuera, me veo venir Jorge, vos te vas por afuera no. Tocó al medio, para Maradona, Maradona, para Borrichaca, Borrichaca, para Maradona. Pasó entre dos el genio, va a un medal después. Bueno, estas fueron las 10 jugadas mágicas que elegí de Maradona en el Mundial 86. Tienen muchas más, pero me quedo con estas 10. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.